Bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias por estar nuevamente a este nuevo video. Muchas gracias por su gran apoyo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por compartir, muchas gracias por todo. Pues bueno, el día de hoy les comparto que ya quitaron la cimbra, ya quitaron la madera, y de una vez les junto con el video que pusieron ya las ventanas, gracias a la señora Alma Vida y Acción y la señora María Rivera. Gracias a ellos aportaron para la ventana y las puertas y aquí les dejo un pequeño, aquí les comparto un pequeño video que les grabé con mucho cariño, que les comparto cada avance de la casa. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por todo, sigan disfrutando el video, les grabé de todo un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí que vean cómo está el piso. Y ya terminando de limpiar, les voy a enseñar el resultado. Vean, ya está terminando. Ya terminando, ya les doy el resultado de cómo queda limpio. Vean el piso cómo está. Mira, chicas, cómo quedé. Vean cómo quedé. Todos mis vellos, miren. Yo soy bien velluda. Tengo muchos. Tengo muchos. Miren, bien blanco, blanco, blanco que quedó. Vean cómo quedó. A comparación a cómo estaba, miren. Ya esas botellas las voy a ir a vender. No las he ido a vender. Y así ya lo conocen. Ya lo conocen de mucho tiempo. Y es lo que se alcanzó a limpiar el cuarto. Vean acá. Vean cómo se ve. Vean cómo quedó. Bien, bien, bien limpiecito, bien acomodado. Así. Ya no me falta la caja. Pues bueno, chicas. Ay, perdón. Es que venía comiendo un mango. Este, pues bueno, miren. Ya van a colocar las ventanas y las puertas. Gracias a la señora Alma, Vida y Acción. Y la señora Rivera mandaron la bendición de estas puertas y ventanas. Y aquí hay ya uno. Ya nada más ahorita la van a instalar. Y las van a poner. Aquí está una. Y acá está la otra. Es una va a ir allí. Otra va a ir allí. Y la otra va a ir ahí. Ahí van a ir las puertas. La ventana. La puerta. Y la puerta del baño. Es la que se van a colocar. Y creo que uno de aquí. Uno. Uno por aquí. Y este. Y pues bueno. Muchísimas gracias Alma, Vida y Acción. Muchísimas gracias señora Rivera. Dios me las bendiga mucho, mucho. Gracias por este enorme regalo. Enorme detalle. Muchísimas gracias. Y pues bueno. Aquí seguimos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y sigan disfrutando el video. Ahorita les enseño cómo lo colocan. Y también les voy a enseñar cuando vinieron a sacar medidas. Y ahí les voy a campechaniar el video. Y ahí les voy a campechaniar el video. Recба. Mira, va a buscar el otro. No. Facığse. A ver. Chica de los 10. Olha y estará ahí, querés ver ahí. No, no. Eso también, no, no. ¡Gracias! 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 Vean ya las ventanas acomodadas y ya puestas, miren. Ya nada más ahorita lo van a soldar y ya quedó. Miren qué bonito se ve. Vean. Y ahora ya nada más le van a poner las puertas. ¡Wow! Se ve pipiriznayes. Si puedo, se los llevo desde mañana, por favor. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya anda trabajando acá haciendo la mezcla. Le voy a poner mezcla ahí. Así que más que nada entiende. Yo no le entiendo. Y miren aquí está haciendo su mezcla. Miren, ya se quedó la puerta. Esa es la puerta del baño. En la puerta de principal. En la puerta de aquí del cuarto. En la otra ventana acá. No, ya está. 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 ¿Qué pasa? Pues aquí me puse yo a ayudar al albañil que estaba haciendo la mezcla para emboquillar a las puertas y las ventanas y pues aquí yo estaba revolviendo y ahí me estaba enseñando pero no quedaba, estaba un poquitito dura bueno entonces también les explico un poquito que muchas me dijeron que me estaba gritando que no sé qué tanto me estaba diciendo no, el albañil en ningún momento me gritó en ningún momento me dijo cosas malas sino que él me estaba explicando que no ponga los blogs ahora sí que pegados a la ventana porque yo los quería poner pegados a la ventana y me estaba explicando que no la pusiera ahí los blogs porque se podían meter para la casa y no se le entendía lo que decía porque andaba bien ronco él estaba malo de la garganta y más que nada los que les ha pasado la ronquera o así, tos o así y pues me entenderán entonces pues en ningún momento me gritó simplemente me estaba explicando que no lo pusiera allí los blogs porque se podían meter adentro de la casa entonces pues entonces ya como vieron en el en vivo lo acomodé del otro lado este todo apilado y pues sí, realmente sí tenía razón porque este estaba pegado y se les facilitaba más a los rateríos o no sé cómo me entiendan pues bueno, sigan disfrutando el video muchísimas gracias por dejar su like por comentar, por compartir y hay otra cosa que se me estaba olvidando que este, ahora sí que el albañil este, no es mi marido no es mi novio no es nada mío simplemente este ahorita me está echando la mano tenemos una buena amistad y todo pero hasta ahí y de hecho este ustedes saben que la emboquillada o no sé cómo la conozcan lo que está haciendo ahorita la están viendo está carísimo están cobrando en 370 y no sé cuánto estaban cobrando y este y pues él se ofreció a ponérmelo y esto no me la cobró él este lo puso este a pesar de que estaba enfermo aquí estaba enfermo andaba bien malo de la garganta pero ahora sí que me dijo que me echara la me echaba la mano en ponerme la emboquillada de la puerta pero pues no somos pareja no somos nada y pues bueno entonces sigan disfrutando el video muchas gracias Dios los bendiga y pues vámonos a ver hasta dónde para el video bye monos me la cobró me la cobró Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Este video no es especialmente para presumir, al contrario, compartirles cómo mi vida va cambiando día a día. Y gracias a la señora Rivera, gracias a la alma, vida y acción. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas esas personitas que también me han mandado apoyo, me han mandado ayuda. Este, les agradezco mucho y Dios me los bendiga mucho, gracias por su inmenso apoyo y pues bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Bye, 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 bye. Adiós, nos vemos en un próximo video.